Antes de que empiecen a criticar con este video, les cuento de que vean primero el video completo para que ustedes se enteren muy bien antes de que empiecen a tirar y a comentar sin haber visto el video. En las redes sociales vi en Instagram que pusieron esta foto de Marquitos Toys en donde una página de Facebook que aparece en Magdalena de aquí en Noticias publicó esa captura que les voy a dejar en donde dice que Marquitos Toys tuvo un accidente y pues dicen que según es pura mentira. Y obviamente sí porque esa página me volví a meter para ver si estaba todavía, ya no la borraron, pues obviamente porque es mentira y pues a lo mejor ellos lo inventaron. No es verdad de eso que Marquitos Toys y minutos después Marquitos publicó en sus historias esta captura que les voy a dejar en donde pues obviamente publicó algo sobre su video y eso quiere decir que eso es mentira. Pues no crean en eso, si lo llegan a ver es mentira ya que Marquitos Toys no ha dicho nada al respecto ni nadie cercano a ellos y me parece que también vi un comentario que dice que la cuñada de Marquitos había dicho que eso era mentira. Y que Marquitos estaba en su casa muy campante, dormido y que él no sabía absolutamente nada y que estaba todo bien. Les voy a dejar la captura para que ustedes lo vean, qué mal que jueguen con eso porque pues obviamente eso es muy delicado andar diciendo eso. Los invito a comentar a ustedes qué opinan sobre eso que dijeron de Marquitos Toys y qué mal casi me da el soponcho de la vida. Porque pues obviamente ver esa clase de noticias, quién no, los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan nada sobre los toys. Bye.